Me está saliendo todo bien, parece mentira Te comes la corteza o si quieres la tiras Cadáveres de pino por todo el valle Es verdad que no se ven muchos subarus por la calle Ese niño está maldito, solo sabe pegar gritos Le han calentado el hocico y le han comprado unos aspitos A probar con asteriscos a la noche unos triscos De cenucas, sandwich, pig, estoy loco de una para frisco Pintos y percón, eso es lo que quiero yo Escuchas unos ruidos, te asomas por el balcón Me han sacado el cubón, tan copa de balón Mirad que rostido, va subiendo el calimón La peña va de maqui pero no lo mantiene Que estudien manteni, que se aputen al tenis Estoy eliminado pero will survive Fresco como el machego diciendo nice Ese niño está maldito, solo sabe pegar gritos Le han calentado el hocico y le han comprado unos aspitos A probar con asteriscos a la noche unos discos De cenucas, sandwich, pig, estoy loco de una para frisco Pintos y percón, eso es lo que quiero yo Escuchas unos ruidos, te asomas por el balcón Me han sacado el cubón, tan copa de balón Mirad que rostido, va subiendo el calimón Pintos y percón, eso es lo que quiero yo Escuchas unos ruidos, te asomas por el balcón Me han sacado el cubón, tan copa de balón Mirad que rostido, va subiendo el calimón Y la terraza pega el sol, mirad si estamos a gusto Es cuño y hace calunco, que me lo ha dicho el rufo Cata como molo, guámen, creo Alan Grant Unos chicles sorbitidos, barras de pan Serio, ya sabes como va Avanza, no hay más Uno, dos, tres Haciendo el mamalo voy buscando el rumbo De copiloto, una bolsa de pipas facundo De trayeta de cigarros, posto ponen cantidades Que no estoy sonando en todas las sucursales